El diseñador de robots y autómatas ha creado una réplica de este teatro increíble. Primero veían el teatro con las puertas cerradas. Luego se abrían y se veían unos sombrecitos al fondo del escenario construyendo barcos. Se movían, usaban martillos y sierras. Cambiaba el decorado y los actores se trasladaban por el escenario, exactamente en el momento oportuno. Pero, ¿cómo conseguía Herón que cada paso se produjera en el orden correcto? Increíblemente, todas estas acciones son impulsadas por un solo movimiento. Cuando Mick quita el tapón a un tubo de arena, cae una pesa. Esta pesa está fijada a un eje que gira y tira de las cuerdas. Y hace que giren. Y cuando gira, tira de los hilos, los enrolla, acortando su longitud. Estos cordeles están sujetos a unos carretes. Cuando se sueltan los carretes, hay partes del escenario que bajan por gravedad. Otros carretes sueltan unas pesas secundarias que caen y tiran de otros hilos, que mueven otros elementos del escenario. El teatro de Herón es una complicada máquina. Pero lo increíble es que también es programable. Estas cuerdas tienen largos diferentes y eso determina cuándo va a operar un mecanismo. El largo de las cuerdas programa eficazmente el mecanismo para que haga otra cosa. Asombrosamente, lo que parece un sencillo juguete es en realidad una de las primeras máquinas automáticas programables creadas por la mente humana. Gracias. 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 Gracias.